Las máximas prioridades es acompañar a los emprendedores, no solamente en el diseño de su idea, de su proyecto, sino también en la formación de calidad y en el acompañamiento para materializar su proyecto y hacer que una empresa diseñada por ellos sea sostenible en el tiempo. Y hoy hemos entregado los reconocimientos a los primeros 17 cartageneros y cartageneras que han dado la formación de la Fundación INCIDE dentro del curso Cartagena, Avanza y Emprende como complemento de generación emprendedora, que es la formación que también damos en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena. Proyectos muy interesantes que marcan la diferencia y que estoy convencida que sumarán nuevas oportunidades y mucho más talento y mucha más exclusividad, por qué no decirlo, a la oferta que ya tiene Cartagena. Bueno, pues hombre, catalogarlo diría que es como un éxito absoluto porque han presentado una serie de proyectos, dos proyectos, los cuales, los dos, yo creo que van a ser una realidad y además dos proyectos que están en estos momentos que es lo que necesita muchas veces el mundo empresarial. Por un lado la creatividad de un producto como la carne y por otro lado el que nos puedan educar en los temas financieros. Yo lo que me gustaría es resaltar la colaboración del ayuntamiento, resaltar también las personas que han participado. Yo creo que esta es una ciudad de emprendedores y de emprendedoras. Mi proyecto es una joyería cárnica, se llama Raza y pretende poner Cartagena en el mapa gastronómico de España e incluso del mundo a través de la oferta de piezas de carne de vacuno excepcionales. Carnes maduradas, carnes premium. Increíble, me han ayudado mucho, yo tenía una idea muy clara, pero me han ayudado mucho a centrarla y a plasmarla, que eso es muy importante. Pues el plan de marketing me han enseñado a hacerlo muy bien. Me han enseñado herramientas de inteligencia artificial que he empezado a usar ahora y me han facilitado muchísimo la vida. Y me han dado trucos de comunicación, cómo expresarme, bueno, es que me han enseñado tantas cosas. Bueno, mi propuesta de negocio es tener una plataforma digital que lleve conocimiento a personas que necesitan crear negocios digitales y generar ingresos a través de esos negocios digitales. Muchas buenas experiencias. Realmente son profesionales muy bien preparados, gente de mercado, no es gente que está de juegos, es gente que realmente está para hacernos aprender y llevar a cabo un proyecto, un sueño. Lo más importante para mí son los profesionales, son las personas, son la gente con la que nos hemos relacionado, las tips, como dicen en inglés, que nos han dado sobre cómo posicionarse en el mercado, eso para mí ha sido fundamental.